Quiero escuchar tus sentimientos Quiero escuchar cuando me quieres Oír que broten de tus labios Frases de amor tan deliciosas Y deleitarme con las palabras Que imita el sonido de tu voz Dime que estés enamorada de mí Que soy el hombre de tu vida Expresa todo lo que sientes No calles nada, por favor Dime al oído tus mayores deseos Pues tus susurros me enloquecen Quiero escuchar una y mil veces Que eres mía, que me amas Dímelo Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo Quiero escuchar Dímelo Tus sentimientos Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo Quiero escuchar Dímelo Cuánto me quieres Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo 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 al oído Dímelo Dímelo llantando Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo 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 Quiero escuchar Tu risa Loca Porque sabes que Tú me provocas Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo Dime que estás Dímelo Enamorada de mí Si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo Que soy el hombre Dímelo De tu vida Dímelo Dime si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo Por favor Dímelo 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 Si me quieres, si me adoras Dime que no puedo estar sin mí Dímelo, dímelo al oído, dímelo, dímelo cantando, dímelo, bajito Dímelo, con cariñito, dímelo, que me enloquece, dímelo Tú eres mi sueño, dímelo, tú me perteneces, dímelo, pues dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin mí Camila, Camila Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin mí Dímelo Dime que eres mía